Bonita Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en mis días infantiles de ayer Bonita como el beso robado como el llanto y el ojo con un hondo placer La sinceridad de un espejo fiel Sabes mi ansiedad me haces un placer De las penas que tu orgullo portan para mi Bonita Haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu altivez La sinceridad de tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Me haces un placer Me haces un placer De las penas que tu orgullo portan para mi Bonita Bonita Haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu altivez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!